Una mejor manera de vivir con el pastor Robert Costa. Escuche esta interesante historia en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 6. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces, cesó el aceite. Uno de los hijos de los profetas había fallecido en Sunem. Su viuda y sus dos hijos pasaron por momentos muy difíciles cuando desapareció el jefe del hogar. Las leyes vigentes autorizaban a los acreedores a vender a los hijos como esclavos para cobrarse las deudas. Amargada y angustiada ante la idea de perder a sus hijos, la viuda fue a ver a Eliseo. El hombre de Dios se sintió profundamente conmovido, pero hizo algo más que esto. Preguntó qué tenía en la casa. Y ella le dijo al profeta que todo lo que tenía de cierto valor era sólo una vasija con aceite. Y Eliseo recomendó a la viuda que solicitara en préstamo de todos sus vecinos tantas vasijas vacías como pudiera. Y a continuación debían cerrarse en casa con sus hijos para llenar las vasijas vacías con el aceite que había en la vasija llena. Bueno, ella obedeció y el milagro se produjo. El aceite continuó fluyendo hasta que todas las vasijas estuvieron llenas. Y entusiasmada salió a buscar más vasijas vacías, pero se le comunicó que no quedaba ninguna. ¿Sabes qué? El registro sagrado dice que entonces cesó el aceite. El profeta instruyó a la viuda para que vendiera el aceite, pagara sus deudas y viviera con el resto. ¿Qué habría sucedido si la viuda hubiera dudado de las palabras del profeta y hubiera llegado a la conclusión de que nada iba a pasar? ¿Te imaginas qué habría sucedido también si después de reunir las vasijas hubiera llegado a la conclusión de que era insensato esperar que saliera más aceite de la vasija llena que la contenía? ¿Qué habría sucedido además si ella hubiera sido demasiado tímida para solicitar las vasijas de sus vecinos y solo hubiera empleado las que tenía en casa? ¿Qué hubiera sucedido? Por otra parte, si ella hubiera enviado a sus hijos, a los vecinos y hubiera llenado su casa de vasijas vacías. ¿Crees tú que Dios hubiera llenado todas las vasijas que hubiera conseguido? Por supuesto que sí, porque Dios da de acuerdo con nuestra fe. Dios continúa derramando sus bendiciones mientras continuamos ofreciéndole un corazón sumiso, receptivo y creyente. La cantidad que se nos da se equipara con la intensidad de nuestro deseo de hacer su voluntad. Al instruirla, el deseo le dijo que pidiera prestadas no pocas vasijas vacías. Y cuando la viuda avanzó por fe, el aceite fluyó en proporción a esa fe. Cuando Dios da, lo hace en la medida en que le piden que dé. Medida buena, apretada, remesida y rebosando. ¿Sabes que comenzar a practicar eso en este día es siempre una mejor manera de vivir? Medida buena, apretada, remesida y rebosando.